Y finalizamos con nuestros amigos de Ocesa y la Federación Mexicana de Fútbol porque Vive Mi Selección Banorte Visa presentado por NT&T nos tienen más sorpresas. La Selección Nacional conoce a sus ídolos todos los sábados de julio donde en la compra de un acceso sabatino para Vive Mi Selección Banorte Visa presentado por NT&T podrás acceder a un meet and green especialmente para Kikín Fonseca. Kikín Fonseca recorremos que fue una leyenda de los Pumas, del Cruz Azul y del Atlante pero más de los Pumas, entre otros y parte fundamental de la Selección a partir de 2005 y en la Copa Mundial también de Alemania del 2006. El sábado 16 estará Luis Hernández el Matador. Fue campeón con la Selección en la Copa Oro 1996, Copa Oro 1998 y en la Copa Confederaciones del 99 convirtiéndose en el máximo anotador mexicano en la Copa del Mundo con cuatro goles en Francia aquel Mundial del 98. Y el sábado 23 de julio estará Jarev Borghetti uno de los capitanes indiscutibles de la Selección Mexicana siendo parte fundamental desde 1997 hasta el 2008 participando tanto en el Mundial de Corea Japón en el 2002 como en Alemania del 2006. Sí, podrás transportarte a los mejores estadios medirte de tú a tú con tus mayores ídolos echarte una reta en la cancha interactiva juega una cascarita en este futbolito simplemente relájate con una cerveza como si estuvieras literal en el estadio. Quien Fonseca, Luis Hernández y Jarev Borghetti tienes que vivir esta experiencia inolvidable. Eres fanático, fiel seguidor de nuestra Selección Mexicana tienes la esperanza de que le van a echar muchas ganas pues esta es la oportunidad para poder disfrutar conocer parte de su historia y también estar con estas leyendas del fútbol mexicano. Bueno, gracias a César, Rafa, Marco esto es Vámonos de Vajos yo soy Anker Gatica y nos vemos próximamente.